Bueno, queridos escritores, así está la situación ahora, que todavía continúa cerrada la plaza, que todavía no sabemos, no han dado una fecha exacta para cuándo van a abrir. Aquí están los youtubers y bailarines esperando que la abran. Quiero decirles de que una noticia, la escritora Magdalena Rodríguez le ha dado dinero a Rosita para comer, pero yo sé que ahorita está cerrado, pero he venido principalmente porque quiero encontrar a Rosita para llevarla a comer. ¿Usted no sabe cuándo van a abrir el parque? Don Don, ¿qué sabe usted de la apertura del parque? Bueno, aquí estamos esperando con paciencia la apertura y para estar ahí en nuestra cancha, ahí estamos acostumbrados a sentir un oasis en la vida, de tranquilidad, de relajamiento, porque es un lugar de diversión. ¿Está bailando ahí en el parque? Ahí somos Cerrucho, ahí. Sí, es que él es Cerrucho. Gracias, Cerrucho. Gracias, Cerrucho. Vamos, Cerrucho. Pero hay falta que hagan los pasos. No sabemos cuándo lo van a abrir, nadie sabe. ¡Hala! ¿Usted ve que está largo? ¿Está largo? ¡Está largo, señores! No hay que ir a la playa. Sí, la mayoría de personas están yendo a la playa. No, pero no, la playa usted. No quiere ir a la playa, no. No, 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 no. No voy a... Me voy a... Me voy a ir a la frente, yo voy a ir a la frente. No, no, no. No, verdad. Ya pega, mejor que grabe un chucho, hay que ver, mi esposa de chuchito, a ver qué tal dueño. yo voy a continuar con la misión que me ha dado la señora magdalena rodríguez a buscar a rosita para darle de comer y aquí está rosita hola rosita como ha estado mi rosita quería preguntarle que si usted tenía hambre ahorita tenía hambre quiere comer así porque como usted sabe que la señora magdalena ya o dinero usted para que coma verdad entonces siempre que usted quiera comer me puede buscar a mí y yo obviamente la busco a usted y ayer que pasó que no vino porque ayer la busqué y también al pie yo la busqué para para darle su almuerzo sí pero ayer y antiguo yo yo porque como yo le explico a su madrina verdad de que de que yo la busco y hay veces no la veo pero no cita ahorita le voy a traerla el almuerzo pero que quiere que quiere pollo carne lo que quiere salida oriada carnita oriada la perro cita aquí espérese y ya voy a venir oiga ya voy a regresar no se vaya no me vaya a ir más bueno entonces voy a ir a traerle la nuestra dos cita ya dan porque rosita ella se sienta en estas bancas para comer pero hoy no puede porque está cerrado aquí se sienta rosita cuando cuando va a comer a veces se sientan en la otra banca pero bien igual verdad yo voy porque es la misión que me tiene que me ha encomendado la señora magdalena rodríguez bueno ya servimos en los alimentos a visitas pues como le explicamos nosotros tomamos los vídeos por qué como una muestra con una prueba digamos para que los suscriptores vean de que sí le damos los alimentos a la gente que el dinero que nos dan lo utilizamos para eso para comida y muchas veces el dinero no se le da a los a los bailarines para evitar de que ellos ya está en el dinero en otras cosas pero ahí está feliz rosita con 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 sus alimentos yo créanme que cuando no lo encuentro cuando no lo encuentro definitivamente no no le doy porque porque no lo encuentro pero eso yo se lo explico yo a la señora magdalena dos días los días los días que no lo encuentro yo le explico por ejemplo ayer le dije que no la había encontrado ni ayer ni ayer pero hoy cierta y hoy tenía hambre rocita qué bueno o sea y como ustedes escucharon le he explicado también a rosita que que me guste cuando ella necesite porque yo le tengo aquí el dinero yo le tengo lo que la señora me ha dado tengo su plata pues desafortunadamente como yo le dije rosita le compramos un coche qué pasó al parecer como que no tenía dónde guardarlo rosita al final la veo siempre con sus consulta nativo pero la señora magdalena me dijo claramente ella me escribió y me dijo que la comprende porque ellos son como niños ellos son realmente como mío y toman decisiones y al final pues yo no le vi el carretón solo solo el día que se lo dije y después lo cita prefirió mejor andarlo y las cosas en la en el hombro y ahí pues ya hayas decisión de los citados y ahí ya no ya no no confete a nosotros pero menos mal que no le compramos un carro caro porque busque yo un carrito bastante barato así si ella no lo usaba pues utilizaba el dinero que queda para comerlo porque sí que tal si le hubiéramos comprar un carro grande realmente ella no tiene sinceramente donde guardarlo y tendría que haber estar pagando bodega para porque aquí se paga bodega para para guardar las cosas entonces lo más ideal es ser un carrito así pequeño de doblar pero al final al final al final de todo no lo usó pero gracias a la señora magdalena que le compró su carrito y ella tuvo el gran deseo de de quitarle la carga de sus hombros pero por lo menos uno prueba uno prueba la gente a ver si son pruebas que se hacen a ver si si la gente tiene la capacidad de hacer las cosas y definitivamente no rosita prefiere andar las cosas en el hongo está bien no le quita nada se ha probado también en darle un cuarto porque la señora magdalena rodríguez también ha decidido alquilar un cuarto pero hasta el momento rosita no se ha decidido al parecer como que ellos están acostumbrados a a vivir así en la calle siente quizá un poquito más libres porque así ha sido toda su vida así se han habituado y hay que respetar eso uno no puede cambiar totalmente el mundo pero si al menos los alimentos si si eso si si se le pueden dar ahora hablemos del parque el parque está en pausa unos dicen que el próximo lunes otros dicen que posiblemente antes del 12 otros dicen que el 18 otros dicen que el 20 de noviembre todavía no sabemos pero todo el mundo youtuber y bailarines aquí pendientes de la apertura de la plaza libertad pues realmente algo se puede hacer por las personas también una invitación a todas aquellas personas que quieran regalarle un plato de comida a cualquiera de los indigentes estamos ahí impuestos a entregarse a cualquiera de todos de todos los indigentes que ustedes conocen ahí está como saben ustedes está también don Andresito está también tío Juan está también Irma tenemos tengo a un indigente que le dicen en el niño también tenemos aquí a la señora conocida como la revolucionaria aquí esperando también que abran la plaza ¿verdad Gustavito? estamos esperando que abran porque la verdad que Gustavito viene aquí verdad Gustavito para ver si bailando consigue algún don si consigue un don que tres pesitos ese es el objetivo de la mayoría de bailarines aquí porque legalmente trabajo no le dan no hay trabajo allá donde yo vivo ya es difícil allá el trabajo porque ya están todos los panaderos y la gente allá que llegaba matados ya casi no sale realmente complicado esta gente ellos bailan porque lo tienen ya como como un recurso como una fuente de empleo pues trabajo porque de una manera de ver si logran algo miren los gimnasios pues miren los gimnasios en los gimnasios ponen música y todo y como que están bailando están entrenando y se pagan ellos sí entonces así está la cosa aquí pues todo el mundo está en expectativa esperando esa sorpresa que abran la tan famosa y preciada Plaza Libertad bueno queridos suscriptores gracias y nos vemos a la próxima